Sí, Banco, presenta. Hoy me vas a platicar de algo que no acabo de entender. El fin de semana pasado, o sea, los últimos dos días, resultados de los datos económicos, los mercados se volvieron bastante difíciles, ¿no? En algún momento, inclusive Dow Jones alcanzó niveles de pérdida no vistos desde hacía mucho tiempo. Y hay un convencimiento general de que la Fed va por un alza de 75 puntos base, pero hoy los mercados están como si no tuvieran nada en contra. Sí, efectivamente. Está prácticamente descontado un aumento en la tasa de interés de Estados Unidos, el pondeo de 75 puntos base. Cuando vimos la corrección de los mercados fue la semana pasada con el dato de inflación, que sorprendió, que decepcionó, porque de alguna manera esperábamos que se corrigiera o se empezara a ver más... Un señal es de que va bajando de una manera favorable, y no es así. Parece que le va a costar trabajo la baja, le va a costar trabajo llegar a cierto nivel, le rompió el 8%, y entonces el mercado hizo la corrección la semana pasada. Vimos los mercados negativos toda la semana pasada, y esta semana ya, yo creo que ya lo descontaron, ya nomás están muy ávidos por saber qué es lo que va a decir la Fed. No tanto ya si va a aumentar tasas de interés, sino cuál va a ser su proyección ahora, porque seguramente la va a cambiar. La última vez que nos dieron proyecciones fue en su reunión de junio, y en junio nos habían dicho que esperaban que los aumentos más fuertes vinieran el año que entra. Y lo que esperamos ahora es que corrijan esta proyección y que nos digan que este año es donde van a estar los aumentos más altos, que llegaremos al nivel máximo que podemos esperar en este ciclo de alta de tasas, y veré qué tanto van a durar en este nivel el año que entra o más tiempo. Ese es el punto, o sea, lo que buscan los mercados es definición y certeza, ¿no? Así es, definición y certeza. Que está muy complicada de dar, porque el mercado quiere adelantarse, quiere tomar decisiones ahorita, y la Fed nos ha dicho que se va a mover según vayan saliendo los datos de inflación, y no están, como están, están ahora ya muy internos en la economía en general, no está tan fácil de proyectar lo que suceda con la inflación, y en el corto plazo la Fed va a ir dando pasos para adelante y para atrás, y generando la volatilidad que estamos viendo en los mercados, o no nos vamos a salvar. Ahora, de antemano, las tasas de interés de los bonos del Tesoro Norteamericano están alcanzados, pues, su nivel más alto en décadas, están terminando hoy en 3.4, casi 3.5. Esto es adelantar inclusive más del 75 puntos base. Me refieres a la de largo plazo. Sí, la de 10 años, que es la que es marcadora de mercado. El mercado le gustaría que también abrieran esa posibilidad de los 100 puntos base, pero el presidente de la Fed fue muy claro. O sea, dos años está en casi 4%, ¿no? Sí, sí, sí. 6.9. Fue muy claro el presidente de la Fed diciendo que los 75 puntos base en lo máximo que está dando la Fed, que no le gustaría moverse, ser más, aumentar más fuerte que eso. Es más, me dijo que no está cómodo con los aumentos de 75 puntos base. Entonces, como diciendo, estoy en mis últimas. Y yo creo que esta es la última vez que vamos a ver este aumento de 75 puntos base. Va a haber dos datos de inflación porque no va a haber reunión en octubre de política monetaria. Y para la reunión de noviembre, a lo mejor, veremos unas condiciones de inflación un poco diferentes, un poco menos presionantes. Y entonces, seguirá aumentando tasas de la Fed, pero ya muy probablemente lo haga en una magnitud mucho menor. Yo creo que esto, o sea, si tienes un incremento en las tasas, es explicable que haya ajuste en los mercados de bonos, ¿no? Y qué hacer en el mercado cambiario, que también está, pues, muy estable. En el caso del peso mexicano frente al dólar, la estabilidad es notable. Sí, fíjate que a lo que ahorita estamos viendo como nivel base, que sería una tasa de interés de Estados Unidos llegando a su pico en 4%. Hasta ahí el mercado cree que la economía norteamericana puede aguantar esta subida de tasas de interés. Entonces, en esa situación, la estabilidad del tipo de cambio en el peso creo que va a continuar por lo que resta del año. Pero si la tasa, si la inflación no cede como quisieran, y la tasa se va más allá del 4%, aumenta la probabilidad de una recesión más profunda en Estados Unidos. Y entonces sí veremos embates o presiones más altas para el tipo de cambio el año que entra. Entonces, vamos a estar muy atentos a lo que pase fuera del nivel máximo que hoy está previendo el mercado, que es el 4% en Estados Unidos. Pues muchísimas gracias, Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Cibanco, en este repaso de las posibilidades que hay en los mercados financieros con la decisión que tome la SED. Gracias por estar en Enfoque Noticias. Gracias a ti, Alicia, que estés muy bien. Buena tarde. Muy buena tarde. Presentó ¡Gracias! ¡Gracias!